Maluma sufre ataque de su perro en el rostro Maluma contó a través de sus redes sociales cómo sucedió el incidente que provocó algunas heridas en su rostro La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad Así contó Maluma mediante redes sociales Los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado Sin embargo, él no lo hizo de mal, así que no pasa nada Lo quiero como si no hubiera pasado Pero ya saben, tengan cuidado que cualquiera le puede pasar Agregó en el mensaje La mascota de Maluma es un Doberman europeo rojo que lleva el nombre de Buda Y con el que disfruta muchos momentos juntos desde viajes de trabajo Y hasta ha desfilado con su mascota en diferentes pasarelas Incluso Buda tiene su propia cuenta de Instagram Donde muestra cómo es su vida junto al exitoso cantante